Hola bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Mari, hoy vamos a aprender como hacer estas deliciosas empanadas de nutella o mermelada de fresa, ideal para consentir a papá en este día del padre y para esta receta vamos a ocupar 8 tazas de harina, 3 tazas de manteca vegetal, una coca de 355 mililitros, los siguientes ingredientes son al gusto, azúcar, canela molida, nutella, mermelada de fresa, ustedes pueden usar el relleno que mas les guste, con estos pocos ingredientes nos van a quedar unas deliciosas empanadas, bueno pues empecemos, en un bol grande vamos a vaciar la harina y la manteca vegetal, con las manos muy limpias empezamos a mezclar muy bien hasta que quede esta textura, que la apretemos y quede unida, cuando ya tengamos esta textura vamos agregando la coca poco a poco y seguimos mezclando o amasando hasta que se incorpore toda la coca, cuando ya hayamos agregado toda la coca, en una área muy limpia ponemos nuestra masa y seguimos amasando unos 10 a 15 minutos hasta que quede con esta consistencia, separamos la masa en 6 partes y la cubrimos con un plástico para dejarla reposar por media hora, mientras dejamos reposar la masa engrasamos nuestras charolas o moldes para hornear, los engrasamos con mantequilla o también pueden usar la manteca vegetal si les sobro, ahora le ponen un poco de harina a los moldes y le dan unos golpecitos para que la harina cubra toda la charola, al final quitamos el exceso de harina, ahora seguimos con el azúcar y la canela, yo usé 5 cucharadas de azúcar y una cucharada de canela, pero ustedes la pueden hacer al gusto, ahora la mezclamos muy bien y la guardamos para cuando ya estén listas, ya mi masa tiene media hora reposando, es el momento de prender nuestro horno a 300 Fahrenheit o a 150 grados Celsius, para que se vaya calentando mientras vamos haciendo las empanadas, ahora tomamos una parte de la masa y con el rodillo estiramos la masa hasta dejar una capa delgada más o menos así, cuando ya tengamos extendida la masa tomamos una taza o cualquier objeto redondo y hacemos los círculos sobre la masa extendida, ustedes pueden usar algún objeto más grande si quieren sus empanadas más grandes, cuando ya tengamos los círculos quitamos el resto de la masa, ahora vamos a poner la mermelada, les recomiendo que no le pongan mucha, ya que cuando se están cocinando se les puede salir, ahora las doblamos a la mitad y con un tenedor las vamos apachurrando para evitar que se salga el relleno, las pasamos a la charola que ya tenemos engrasada, ahora le clavamos un poco el tenedor en el centro de las empanadas, para que absorba el calor, ahora seguimos con las de nutella, hacemos el mismo procedimiento que las de fresa, en una charola puse las de fresa y en otra las de nutella, ahora las pasamos al horno y las dejamos de 30 a 40 minutos, el tiempo a veces depende de cada horno, mis empanadas que puse en la parte de abajo del horno duraron 40 minutos y las de arriba duraron aproximadamente una hora, para saber cuando ya están listas con unas tenazas tomamos una empanada y le damos vuelta por la parte de abajo y cuando ya se les vea un poquito doradita o con esta textura es el momento de sacarlas del horno, les recomiendo no abrir el horno muy seguido para que sus empanadas queden esponjadas, enseguida las ponemos en el azúcar y la canela, le damos la vuelta a la empanada para que se cubra de azúcar, este paso se debe hacer cuando la empanada esta caliente, si ustedes pudieran oler en este momento lo delicioso que huele mi cocina, no puedo describirles el aroma, pero huele delicioso, bueno pues yo aquí sigo, ahora cubriendo de azúcar mis empanadas de nutella, yo separe las de nutella en un tazón y las de fresa en otro, con esta receta les van a salir 50 empanadas y llego el momento de probarlas, mmmm deliciosas, bueno pues esto es todo, si les gusto regalenme un dedito arriba y dejenme sus comentarios aquí abajito del video que me encanta leerlos, quiero mandar un saludo muy especial a Karla Victoria, saludos con mucho cariño para ti Karla, estoy muy emocionada porque ya llegamos a los 10 mil suscribidores, yo se que para muchos dirán que son pocos, pero la verdad es que yo estoy muy agradecida con todos ustedes por todo su apoyo, gracias hermosas y hermosos, nos vemos en el próximo video, yo soy Mari y me despido deseándoles que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.